Música A ver Matiu, cuéntanos cuál fue el problema, vimos que saliste a escena para la presentación y luego te llamaron Mira, realmente nosotros el día jueves en la pesada, en la pesada del campeonato sudamericano Parecía que estaba todo bien la organización, yo estuve en la categoría hasta 95 kilos, pesé 94.600 Me pusieron en la categoría, incluso ya estaba favorito en la categoría, pero había dos peruanos más en esa categoría Pero, ¿qué es lo que sucede? Esos dos peruanos están siendo representados por una empresa que ha dado mucho dinero a la federación Y han hecho, en plena competencia, en plena pre-competencia, o sea, me han sacado, me han cambiado de categoría Han hecho una total injusticia por cuestiones de dinero y realmente hemos quedado, o sea, la federación ha quedado mal La federación peruana porque ha perdido una medalla, porque yo era fijo en esa categoría Me han cambiado a otra categoría que realmente iba a ser muy difícil, no es la mía Y lamentablemente, todo se ha ido al tacho, toda la preparación, una preparación que he gastado Que he gastado más de 5 o 6 mil dólares y un deportista que viene preparándose más de 3 meses para este evento Los propios peruanos le clavan el puñal a uno, ¿no? El otro día conversábamos con el señor Porto Cabrero y él incluso nos decía que tú eras uno de los máximos representantes del Perú Ante el Arno en el próximo año, ¿qué pasó? No sé qué le pasó a este señor, porque este señor con otro tal talavera dice que coordinaron y me sacaron de la categoría Realmente ellos están jugando mal contra un peruano porque nosotros teníamos fija esa medalla Y han puesto a otras personas que no tienen absolutamente ningún nivel porque son representados por una empresa que auspicia más a la federación Porque si hubo un pesaje el día jueves, estamos hablando ya de una ilegalidad en lo que es la competencia Mira, si el día jueves se decidían las categorías, el mismo día jueves me han tenido que llamar y decir Mira, si han hecho algún cambio, mira, ¿sabes qué, Matthew? Realmente la categoría que tú vas a estar es tal o cual el mismo día jueves Porque uno hace la preparación para el día de la competencia, para la hora de la competencia Entonces a mí no me llamaron, no me avisaron nada Entonces yo hice una preparación para una prea a las 3 de la tarde Y luego una competencia en la noche Porque incluso no te han avisado antes de salir a escena, te lo han avisado en pleno escenario Subiendo al escenario, me han sacado del escenario Entonces cuando yo subí al escenario, donde estábamos todos los competidores Ya la gente se dio cuenta que realmente ya había ganado la categoría, ¿no? Y por qué estaba saliendo Y realmente yo voy a presentar una queja y una denuncia al Comité Sudamericano de Fisiculturismo Porque lo que se ha hecho acá es terrible O sea, si nosotros estamos haciendo el campeonato sudamericano Entonces nosotros tenemos que jugar con nuestros atletas para ganar No que estén en contra de nosotros Pues así como uno va a ser deportista en el Perú, ¿cómo va a querer salir adelante? Porque incluso ese día nos comentaban que para esta competencia teníamos la ventaja del local Porque tienen 30 representantes, más de 30 representantes en este Sudamericano Cosa que no pueden hacer cuando viajan Y están perdiendo contigo una medalla de oro No, de hecho que es una medalla de oro Y mira, toda esta preparación Ellos mismos solamente porque Un auspiciador está poniendo a dos competidores Por dinero, o sea, me están sacando Eso es ridículo O sea, si va a seguir así el deporte con este tipo de mecanismo Realmente no vamos a llegar a nada, ¿no? Realmente ya eso me quita la gana O sea, definitivamente ya no voy a competir acá en el Perú Me iré a Chile, Ecuador o Argentina a competir por ellos Porque yo realmente quiero seguir compitiendo Porque este deporte me gusta Pero realmente por Perú no voy a poder competir Me voy a poder ir a Argentina, que me han dicho va a competir ahí O Chile o me voy a Ecuador Y compito por ellos, ¿no? Porque el año pasado tú quedaste tercero en el Arnold Classic representando al Perú Claro, yo fui al Mundial del Arnold Classic Quedé tercero con mi plata O sea, la federación no me puso un céntimo Pero yo fui representando a Perú No, entonces con todos esos labores Ahorita no hay ningún deportista que haya logrado un tercer puesto en un Mundial No, entonces al menos uno quiere un apoyo Al menos, bueno, uno quiere de repente con dinero Pero como yo sé que no se puede A menos un apoyo moral, un apoyo incondicional Pero de esa manera no se puede Gracias, Mate Tenemos una denuncia de Mate, Estefan Que nos dice que el día del pesaje lo habían colocado en una categoría Y hoy, bueno, como se ha visto dentro del escenario Lo llamaron para otra categoría Sí, cómo no ¿Quieres que nos converse el tema? Sí, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es sumamente sencillo Habían tres atletas del Perú Como consecuencia de eso Se eliminaba el de mayor peso Y Matthew era el de mayor peso Entonces para evitar la eliminación automática De la persona de mayor peso Porque había que eliminar uno por el país Los criterios que se utilizan Generalmente usados, comúnmente De los participantes del país Se eliminan al de mayor peso Ahora, uno tiene canales regulares para reclamar Si uno se ve afectado en su derecho Reclama Pero lo que ha hecho Déjame terminar Lo que ha hecho Matthew Es hacer un escándalo atrás del escenario Avergozando al país ¿Me entiende usted? Estando todas las delegaciones de los demás países Gritando Y me han robado Acá nadie quiere robar a nadie, por favor O sea, está totalmente equivocado Está totalmente equivocado Lamentablemente La Federación Peruana Lo único que va a poder hacer Es defenderlo en su momento Pero se le vino una sanción de dos años Porque está incumpliendo las normas de la IFBB Acá este criterio Medio psicótico De que me están robando Está totalmente fuera de lugar La persona menciona lo del pesaje Que habían tres participantes peruanos en el escenario Eso del pesaje se vio el día jueves ¿Se le podía haber anticipado De repente a Matthew lo del peso? Se le podría haber anticipado Lamentablemente Somos tres personas en la organización El atleta lo que cree es que se pese y desaparece Se desvincula el campeonato No es así Hay que estar cerca O sea, aparece en el momento Se le avisó previo a la competencia Que no debía salir Salió Entonces ha cometido Infracción Tras infracción Tras infracción ¿Ya? Matthew es mi amigo personal Pero la amistad Y genética Es oficiador De este campeonato Pero ni uno Ni lo otro Me Me Eximen a mí De De reconocer Que ha cometido Graves Faltas deportivas Usted no se está explicando Pero hay una denuncia grave La que él nos dice Que va a ir a Ya a quejarse De la organización sudamericana Porque se está tratando De beneficiar A una persona Cuyos auspiciadores Han invertido más dinero En el sudamericano Son locuras Son locuras O sea, yo creo que hay un Una psicosis En la persona ¿Qué más puedo decirle? Que haga todas las denuncias Que quiera El único que puede salir Perdiendo es él Y él sabe por qué Y en el caso De la Federación De Psicoculturismo ¿Cuál es la sanción Que le espera A Matthews Estep? Miren Este es un campeonato Que no es De la Federación Peruana La falta Se ha cometido En un campeonato Organizado por la Confederación Sudamericana ¿Ya? ¿Cómo le podría decir? Un campeonato mundial Se realiza En Chile Pero El que tiene La jurisdicción Sobre el campeonato Es la FIFA No es la Federación Chilena Y este es el caso ¿No? El campeonato se realiza En el Perú Pero La jurisdicción La tiene la Confederación Sudamericana Gracias a Dios Que este hecho Se ha suscitado Cuando no estaba El presidente De la Federación Internacional Si no De repente De repente Las acciones Las tomaba La Federación Internacional Yo estoy sorprendido Realmente De esta reacción Tan violenta Pero como te repito Hay cánones Hay medios Hay maneras De reclamar ¿No? O sea Si tú Si tú sientes Por ejemplo Que tienes un derecho afectado Vas y reclamas No vas a ir a patear las cosas No vas a crear un escándalo Y este Ha sido tal su reacción Que inclusive Ha retirado todos sus banners Ha llevado sus productos ¿No? Entonces Yo diría ¿Quién es culpable de qué? De repente Cambiando un poquito De tema La participación Del equipo peruano En el sudamericano Vemos que hay Este Dos medallas de plata ¿Verdad? No Tenemos cinco medallas De oro Cuatro de plata Cinco de bronce Y vamos sumando Recuerda Que te dije Que nuestro objetivo Era ser campeones Sudamericanos Por equipos Ojalá Vamos 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 Hasta ayer estábamos primeros Pero Brasil es una potencia Ahí está Ya Digamos El caso como el de Matthew Que él lo hubiese competido En una categoría Este En la cual Lo hubiese podido ganar medallas En la de más de 95 Ha causado Un doble daño Al Perú ¿Verdad? Un daño De causar una mala imagen De una persona realmente Violenta y descontrolada Y por otro lado Quitarnos la posibilidad De una medalla Yo soy abogado Y este El que peor Podría quedar Con una denuncia Es él Te lo digo Hombre récord Por favor Cierra Cierra Cierra